Con Marina de Abiuso, está en la zona de Olivos, los que a la pandemia le sacaron la oportunidad. Marí, ¿de qué se trata? Sí, Domi, mirá, agradecí que no traje la malla, porque creo que con frío y todo, esa pileta recién terminada... ¡Ay, qué lindo! Es una pileta, en el año 2020. ¿Qué más se puede querer en el 2020 que una pileta, Dominique? Sí, sí. Es así, y de hecho, de esto se trata y de esto vamos a hablar. Es impresionante y está Fernanda, me acompaña hoy, que es arquitecta, que es la arquitecta que acaba de terminar esta pileta. Yo te preguntaba recién, ¿cuál es el furor? ¿Cuánta gente que otros años, quizás no era tanto, te está pidiendo piletas? Mirá, la realidad es que en el mercado nosotros estamos trabajando ese tiempo y siempre tenemos pedidos de requerimiento de hacer piletas. Este año en particular, con todo lo que trajo la pandemia y demás, la gente se volcó desde su casa a ver todas las patologías de la construcción y ver sus jardines, en los cuales no tenían pileta y siempre quisieron hacerla y no lo podían hacer. ¿Cuántas piletas hiciste en el último? Digo, me decías hoy, esta está recién terminada, hoy tenías que marcar otra. ¿Cuánto más trabajo tenés? Y en simultáneo estuve de a 10 piletas a la vez y nosotros tardamos alrededor de 3 semanas en hacerlas y al lado de otros años se multiplicó por 10 más o menos el tema. Vos decías que esto tiene que ver varios factores en cuenta, ¿no? Por lo pronto la gente no sabe qué va a pasar con la temporada de verano, si va a poder ir a algún lado, si va a ser seguro de hacerlo. Entonces, Domi, siempre estamos hablando de gente que tiene la posibilidad, ¿no? Tienes que tener espacio. De hecho, sí, hay que tener espacio y hay mucha gente que en lugares muy reducidos ha requerido hacer piletas igual también, en dúplex, en PH chiquititos y todo se puede hacer. Eso te iba a preguntar, vos le decías, porque acá la dueña de casa que amablemente nos prestó, yo le pregunté, bueno, hay un jardín atrás y me dijo, no, esto ahora es una pileta con casa, pero contenta, digamos, es la decisión que tomaron. Si vengo yo con un cuadradito de terreno, te digo, Fernanda, quiero hacer una pileta acá, ¿vos la haces? Totalmente, yo la hago porque al ser de material, y no es algo que ya existe, sino que lo hago en el lugar, replanteo el lugar, puedo hacer lo que quieran. Chicas, grandes, medianas. ¿Te pareció gente con espacios, digo, resignando, por ejemplo, todo un patio? Totalmente, sí, resignando todo un jardín, pero de un dúplex, que era de 4 por 3, y ahí hicimos una pileta angostita, y lo más que se pudo en largo, y dejar un solarium de material al lado. Yo te preguntaba qué pasa, por ejemplo, porque durante la pandemia hubo momentos en los que no estaban habilitadas las obras, momentos en los que no estaba habilitada la circulación de los trabajadores, vos te dedicás exclusivamente a piletas, con lo cual tenías en stock, pero ¿qué pasa con los materiales? Bueno, el tema de los materiales, por un lado, el precio del material está por debajo de lo que veníamos teniendo, o sea, hoy en día construir, estás en un 40 o un 50% más abajo de lo normal, porque el dólar se disparó, entonces... Es la disparada del dólar, el aumento de ustedes, que estuvo en torno, digamos, al 30% de construcción, y además está usando más o menos ahora 12, ahora 18... Bueno, hay diferentes formas de pagos, tal cual como decís vos, y hay otro factor también, la gente está en su casa, y al estar en la casa puede abrir al albañil y a nosotros, a la empresa Copicinas, para que entre, y están ellos viendo, entonces se quedan tranquilos de que uno está trabajando y no tienen que dejar su casa a alguna empresa que quizás no conocen. ¿Empezó de tener que rechazar clientes? Sé que algunos colegas y otros decían como ya no puedo tomar a nadie más. Me pasó de rechazar clientes, pero ya por temas disparatados, de pedirme construir una pileta en una terraza de una casa, y las terrazas están calculadas estructuralmente para el peso de la persona nada más, no para el volumen de agua de una pileta. No, desde ese lado. Vamos a romper el corazón a mucha gente con terraza en este, está bien, hay que ser razonable y responsable, pero, y, perdón, porque esa es la gente que te dice, ah, bueno, se da vuelta y quizás va por una de lona. Lo que pasa es que el peso de la de lona también, el agua tiene un peso muy grande, con lo cual eso es peso que no está calculado en la estructura, y eso no está bueno hacerlo. Bien, o sea, tener en cuenta también con estas cuestiones para no hacer locuras. Igual, Domi, estamos hablando, decíamos, de un valor importante, ¿no? Yo te decía hasta 10.000 dólares, y vos me decías que hoy es difícil que alguien ponga esos 10.000 dólares. ¿Cómo se abaratan los costos de una pileta? En realidad, 10.000 dólares a dólar blue sería, con lo cual tampoco son los 10.000 dólares reales que estamos manejando hoy. Entonces, por eso la construcción está más baja y la gente alcanza mejor a poder construir una pileta. Por otro lado, la gente que tiene algún capital, que estaba pensando en invertir en vacaciones, se da cuenta que es muy incierto cómo van a ser esas vacaciones, si en la costa se va a poder ir, si van a estar abiertas las piscinas de los centros turísticos. Entonces decide, en vez de usar ese dinero para irse de vacaciones, lo usa en mejorar su hogar. Es un valor agregado tener una pileta en tu casa porque la valorizás. Y por otro lado, se aseguran unas vacaciones con los chicos. No se sabe si va a haber abiertos clubes o colonias de vacaciones. Ahora, ¿te imaginaste alguna vez, en el invierno de este año, cuando esto recién empezaba, que 2020 podía llegar a ser para vos, a contramano de mucha gente, un gran año de trabajo? La verdad es que no me lo imaginaba. No, no. De hecho, la primera cuarentena que hubo, que estuvimos frenadísimos, estuve muy preocupada por lo que iba a pasar con el año. Vos me contabas que tuviste que sacar créditos para poder pagarle a tus empleados mientras no trabajaban. Y claro, algo así. Sí, sí. Pero hay que mantener a la gente y uno tiene que seguir dándoles la fuente de ingreso y, bueno, en algún momento se iba a revertir y, bueno, Dios nos ayudó a copiscinas y pudimos salir adelante y estamos con muchísimo trabajo. Ahora es muy fuerte, ¿no? Digo que en el mismo año en el que dijiste, bueno, no llego, ¿y cómo hago para sostener a la gente? De pronto estés teniendo que elegir a los clientes, ¿no? Que es un lujo ese. Sí, es verdad. Realmente es increíble, sí. Había algunos colegas, digo, Domi, que explicaban y decían que decidieron, por ejemplo, no hacer refacciones este año, no aceptar refacciones de priscina o no directamente decir, bueno, este mes no se atiende el teléfono porque no damos abasto. ¿Ustedes están así o todavía? Si alguien que te está viendo del otro lado y mientras tanto está tomando la medida del jardín puede llamar, ¿todavía aceptan obras? Yo todavía acepto obras. Les aviso que tengo una demora porque no puedo empezar mañana ni pasado y ya tengo trabajos tomados que tengo que cumplir, pero en algún momento voy a llegar y se lo voy a hacer, sin duda. ¿Y cuánto tarda, María? Hay una idea con esta que está recién terminada. ¿Cuánto tarda? Te he escuchado, Domi. Eso, ¿cuánto tarda? ¿Cómo andas? Y en una estándar, tres semanas. La verdad es que nuestro sistema constructivo es muy rápido. Sí, porque hacemos toda la pileta de hormigón proyectado, que es con hormigón H30 comprado en hormigonera, con lo cual se hormigona en un día, en dos días hago el pozo y en un día hago la armadura. O sea, en cuatro días yo ya tengo la estructura hecha de la pileta. Yo te digo una cosa, Domi, que a mí me pone mal. Porque viste que el pronóstico, los días de calor fueron hace menos. ¿Esta pile cuándo se terminó? Y ahora no llega a dos semanas, una semana y algo. Está sin estrenar. Está sin estrenar. Yo me hubiese tirado igual. Está sin estrenar. Estoy a punto. De hecho, se nota porque el jardín todavía no lo pudieron hacer, que eso no lo hacemos nosotros. Tiene que llevar un jardinero. Todavía quedan resabios de la obra ahí. O sea, esto, yo no veo más que la pileta. Fernanda, te pido perdón, pero yo voy a una pileta para tirarnos de cabeza. Son resabios de la obra. Bueno, Domi, acá está, ¿eh? Al principio de año, diciendo, no sé cómo voy a llegar para cumplir con los empleados. Y ahora, para vos, por lo menos, en tu mundo individual, 2020 está siendo un buen año. Sí, más allá del problema de Argentina y el mundial, sí, es un buen año a nivel laboral, sí. Fernanda, muchas gracias. Y te voy a pedir que gestiones una invitación en unos días de calor para que nos permitan venir a la pileta, ¿o no? Yo se la gestiono y si no, viene la otra. No, Fernanda, te vamos a pasar el plano de la terraza de acá. Tengo un proyecto lindo para vos acá. Voy a hablar acá con la gerencia. Nos faltaría una piletita para este verano. Sabemos que en tres semanas se puede hacer. Bueno, dale, los espero. Así que te paso el plano de la terraza del canal. Ya está. Me gusta esa ambición, Domi. Vamos por eso este año, con la gente de nuestra tarde.